Son tiempos Es tiempo de los dos Y siento ya tus besos En cada amanecer si tú me das calor Yo te doy mi amor, tú me das tu piel Muero por vivir soñando junto a ti Pretendo ser fuerte si no estás No sabes que soy débil Y cada cosa tuya revuelve en mí Todos mis sentidos vuelven siempre a ti En cada amanecer Si tú me das calor Yo te doy mi amor Tú me das tu piel Muero por vivir soñando junto a ti Son años Son años Que me has amado así Bien sabes que hubo tiempos De dolor sin paz De inquietud también Y a cada paso tuyo Te acercas a mí Y vuelvo a renacer en cada beso tuyo Solo tú me das Solo tú me das ese gran cariño Que me hace despertar de frente junto a ti Muero por vivir soñando junto a ti Muero por vivir soñando junto a ti Son tiempos Son tiempos Son tiempos Es tiempo de los dos Y siento ya tus besos En cada amanecer En cada amanecer En cada amanecer Si tú me das calor Yo te doy mi amor Tú me das tu piel Muero por vivir soñando junto a ti Soñando junto a ti Soñando junto a ti Soñando junto a ti